Agentes policiales mataron este jueves a tiros a dos hombres en Barahona que según la uniformada les enfrentaron. El vocero de la institución Máximo Baez Aibar identificó a los muertos como los reconocidos infractores Blady y Lester, a los cuales les fueron ocupados dos pistolas usadas en el suceso. Los apellidos de los fallecidos no fueron informados. Baez Aibar informó en su cuenta de Twitter que ambos eran perseguidos en base a órdenes de arresto emitidas por la autoridad judicial competente. Señaló asimismo que los cadáveres de los oxisos serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Regional de Asua para fines de necropsia.